Bueno, Luca, contanos un poquito cómo está tu situación. Estoy en plano de cero. Estoy abriendo sesiones tan graves. Así que, ahorita, aproximadamente casi estoy. Así que, bueno, esperamos que nos acompañe. ¿Cómo estás viendo a tus compañeros? Y por ahí se extrañan un poco los jugadores que se fueron a Primera División y otros que se fueron de préstamo, se los vean de equipo. Sí, sí. Más que extraño, también están en Primera, a otras zonas. Nosotros aquí nos están preocupando, ¿verdad? Y yo veo una categoría muy... Yo soy un chico muy chico. Como dice, la entorno de la reserva es una reflexión de los chicos, así que es darle tiempo que solo van a salir por adelante. Claro, justamente son muchos nuevos y los que se han podido ir a seguir creciendo se han ido. Sí, sí. Estuve en el caso de Massachese, que está en la B y está jugando. Y así tenemos varios más. Y por eso, contigo, al principio estamos felices por eso. Gracias, Lucas. No, lo sé.